Maramá Poco a poco Te invito a grabar Vestilito rosa Líndame, júplame, quiero ser tu amor Te invito a grabar Te invito a grabar Te invito a grabar Te invito a grabar Vestilito rosa Líndame, júplame, quiero ser tu amor Te invito a grabar Te invito a grabar Te invito a grabar Te invito a grabar Maramá 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 Maramá